Yo sé que no pueden aplaudir, señores, porque tienen su copa en la mano, pero quiero que se levanten, por favor, que se levanten, porque eso es un brindis, por la felicidad de nuestra hermosa compañera, de nuestra hermosa joven, era un palco muy importante en esta noche, ha dejado de ser una niña, para tomar conciencia también de sus propias decisiones, de sus actos, de sus responsabilidades a partir de hoy. Y lejos a los de nuevo, de los de nuevo, de los de nuevo, de los de nuevo, de la hermosa joven, de nuestra hermosa joven, nuestra princesa Isabel, Cáceres de la hermosa joven, los de nuevo, de los de nuevo, de los de nuevo, de la hermosa joven, si no estoy en junto con él, ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡A mil aplausos! ¡Aplausos! 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 y 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